bueno para esta sesión lo que vamos a hacer ahora es antes de comenzar a ver nuestra aplicación en nuestro dispositivo móvil lo que usted primero tiene que hacer es tener una suscripción al lado de creative cloud y luego va a ir al app store y va a bajar la aplicación de adobe xd con esta aplicación de adobe xd es de la forma en que usted puede conectar su iphone a la computadora y a través del botoncito de preview en el teléfono es que usted puede ver y manejar la aplicación utilizando su teléfono para hacer las pruebas necesarias así que vamos a darle pausa en estos momentos bajen la aplicación de adobe xd y continuemos una vez nosotros hayamos bajado la aplicación de adobe xd como podemos ver aquí en nuestro celular simplemente abrimos la aplicación adobe xd en la computadora y si ustedes se fijan en la parte superior derecha van a ver el iconito de una unidad móvil en este caso mi teléfono por eso es que dice jorge's iphone cuando ustedes le dan a ese icono de jorge iphone adobe xd se comunica con el teléfono y ustedes pueden presionar la aplicación de adobe xd adobe xd sube va a darle un pequeño mensaje le dicen que sí y se va a conectar a la aplicación de la computadora una vez ella se conecte entonces en adobe xd usted presiona el botoncito del celular selecciona el teléfono y adobe xd en nuestro celular aparece el splash como si estuviese activado la aplicación una vez en la aplicación comenzamos a tocar y se abre nuestro panel de donde uno coloca el username y el password y así seguimos una vez tocamos username colocamos el password damos al botoncito de go y cambia a la próxima página y así hacemos la navegación información quiero cambiar o editar le digo don regresa para atrás regresar préstamo veo la información quiero compartir puedo compartir como puedo regresar hacia atrás nómina la misma historia regresar ahorros puedo ver los ahorros regresar dividendo puedo ver los dividendos subir o bajar regresar mastercard etcétera etcétera puedo ir apagar se abre la web puedo regresar puedo ir apagar se abre la web puedo regresar puedo salir todo todo lo que usted programó en la aplicación adobe xd lo puede probar aquí en su teléfono ok search hago el search brinca etcétera etcétera compartir 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 etcétera 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 en otras palabras la aplicación usted la está creando para el teléfono pues es lógico de que la pruebe para que vea cómo se siente el uso de la misma ya conocemos cómo probar nuestra aplicación tanto en mi celular como en el botoncito de preview dentro de la aplicación de adobe xd como en la web así que ahora lo que vamos a hacer es cómo yo le entrego este diseño al developer para que me cree la aplicación que estamos haciendo continuamos con respecto a todos nosotros